... Saludos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestra línea abierta, que ha estado cerrada durante algunas semanas... ...por las elecciones municipales que se han celebrado y que nos impedía el poder estar aquí en este programa... ...pero una vez que ya han finalizado las elecciones, le damos de nuevo la bienvenida... ...y lo tenemos que hacer con ese resultado que han tenido las elecciones aquí en Benalmádena... ...y felicitando al Partido Popular y por supuesto a su candidato, quien será el alcalde de Benalmádena... ...Juan Antonio Lara, nuestra felicitación desde la televisión Costa del Sol. Y hoy vamos a tener con todos ustedes el último programa que vamos a compartir con Víctor Navas... ...alcalde actualmente porque aún no se ha tomado posesión, todavía no se ha celebrado ese pleno de toma de posesión... ...que será el próximo día 17 y vamos a hablar y hacer un poquito de balance de cómo ha sido toda la gestión... ...en estos últimos años en el Ayuntamiento de Benalmádena. Víctor Nava, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bueno, en principio hacer una valoración de lo que han sido las elecciones, quizás un poco sorprendente... ...el resultado para muchos y sobre todo cómo se dieron esos resultados, hacíamos un programa especial... ...aquí en la televisión en la noche de las elecciones y el resultado se veía desde el principio, no cambió... ...aquí en Benalmádena el número de concejales que iba a tener el Partido Popular, el que iba a tener el PSOE... ...y el que iban a tener el resto de partidos que se habían presentado a las elecciones. ¿Qué valoración se hace de las elecciones municipales? Bueno, lo primero, felicitar a Juan Antonio Larra y al Partido Popular por los resultados que han obtenido... ...y luego, pues, en el análisis que hemos realizado desde la agrupación local del Partido Socialista... ...pues evidentemente hay una clave nacional y también hay una clave local, ¿no? Entiendo que la clave nacional ha sido mayoritaria, no solo en Benalmádena, sino en todo el país... ...y esa es la razón por la que precisamente el presidente del gobierno ha convocado elecciones generales... ...no ha convocado elecciones porque se ha perdido Benalmádena, sino porque se han perdido prácticamente... ...muchas ciudades, muchas diputaciones y muchas comunidades autónomas que gobernaba el PSOE... ...y que gobernaba con solvencia, ¿no? Y sobre todo ya con la perspectiva del tiempo, pues, mucha gente te confiesa que votó contra el PSOE... ...contra el presidente del gobierno y que de paso, pues, ese castigo lo llevamos los alcaldes, ¿no? Porque no tiene mucha lógica que ciudades o pueblos donde hemos tenido cuatro mayorías absolutas... ...durante los últimos años de Buena Primera cambien de color, ¿no? Bueno, tiene mucho sentido que diputaciones o comunidades autónomas donde las encuestas... ...daban un resultado para el PSOE favorable, pues, al final hayan cambiado de color, ¿no? O ciudades como Toledo, como Sevilla, como Huelva, como Granada, donde conozco a estos alcaldes, ¿no? Y sé que son buenos gestores, pues, al final no vayan a poder gobernar precisamente porque la suma PP-Vox... ...sea mayor que la suma de izquierda, ¿no? Entonces, hay una, evidentemente, una clave nacional que ha afectado, pues, el descontento quizás de la ciudadanía... ...por determinadas leyes que se han aprobado en el Parlamento. También hay que tener en cuenta que en España tenemos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia... ...mientras que los gobiernos de coalición son algo tradicional y algo bastante frecuente en el resto de Europa... ...y tienen otro tipo de... la gente está más acostumbrada a ver ese tipo de gobiernos... ...y es verdad que en España no estamos acostumbrados a un gobierno de España de coalición... ...y eso, pues, ha desgastado al gobierno, ¿no? Además de alguna otra ley que a la ciudadanía ha molestado... ...y que no hemos sido capaces de rectificar a tiempo, ¿no? A partir de aquí, pues, eso ha afectado en lo local también. Y luego también hay una componente local que es cierto que después de ocho años de gobierno... ...pues, hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste que afecta al gobierno municipal... ...pero que ese desgaste se ha traducido desde 2019 a 2023 en 500 votos. Si esos 500 votos lo divides entre las 67 mesas, no hemos perdido más de 10 votos por mesa. Lo que ocurre es que el Partido Popular ha incrementado en algunas ocasiones... ...hasta por dos el número de votos que obtuvo respecto a 2019, ¿no? Y ello es consecuencia de la clave nacional, ¿no? En lo local, como he dicho, tenemos cierto desgaste, normal, son ocho años de gobierno. También ha existido, y eso lo hemos contrastado, una desmovilización de la izquierda... ...y eso es precisamente uno de los motivos por los que el presidente, además, ha convocado a las elecciones... ...precisamente en este contexto, en este escenario, para tratar de movilizar a la izquierda... ...y que la pérdida de votos sea menor que si aguantamos hasta diciembre... ...y es evidente que la izquierda se va a movilizar como no lo ha hecho en las municipales. Pues si sumamos esas tres variables a la ecuación, pues, la desmovilización de la izquierda... ...el desgaste de ocho años de gobierno y la ola nacional, que creo que ha sido más inesperada... ...de lo que todos pensábamos, pues, es evidente que ha pasado factura a los gobiernos del PSOE en las ciudades, ¿no? Y fijaros que hemos hecho nosotros un análisis de los votos que hemos perdido mesa a mesa, ¿no? Con respecto a 2019, ¿no? Y precisamente en Belarmadena Costa, ¿no? Que alguien puede entender que determinadas decisiones nos podrían haber costado un número importante de votos... ...no hemos llegado a perder un número significativo de votos, ¿eh? Hay mesas donde incluso en Belarmadena Costa hemos incrementado el número de votos con respecto a 2019... ...y hay mesas donde hemos perdido 10, 15 votos como mucho, no hemos perdido más, ¿no? Lo que ocurre y que no ocurre en 2019 es la movilización masiva de la derecha... ...una movilización que no ha votado contra Víctor Nava, sino que ha votado contra Pedro Sánchez... ...y eso se ha traducido en un cambio de gobierno en Belarmadena. Asumiendo autocrítica y asumiendo el desgaste que podíamos tener... ...que es evidente cuando gobiernas 8 años, hay personas a las que tienes que decirles que no... ...eso ocurre siempre, ¿no? Y hay expectativas que no terminan de culminar, pero sí creo que en lo que se refiere al interés público... ...y al interés general hemos hecho una labor enorme, como nunca ha habido en Belarmadena. Y tengo que decir que en 2023 dejamos un ayuntamiento infinitamente mejor del que nos encontramos en 2015. Ahora, si vamos punto por punto, personas concretas que no han visto cubiertas sus expectativas... ...personas concretas a las que hubo que decirles que no, porque lo que pedían estaba fuera del ordenamiento jurídico... ...pues evidentemente eso te ocasiona un desgaste que a la larga ha acrecentado además por cierta mentira... ...cierto burlo, cierta tergiversación que he visto en redes sociales, pues ese desgaste existe. Pero existo, hemos perdido 500 votos con respecto a 2019, ¿no? Hay 7.875 ciudadanos y ciudadanas de Belarmadena que nos han votado, que es una cifra que supera el 30%, ¿no? Y que tienen y merecen todo el respeto. Y digo esto porque alguien decía el otro día en redes sociales que me tenía que marchar, y para nada. Esto merece todo el respeto de la ciudadanía de Belarmadena. Y ahora habrá que ver qué labor de oposición vamos a realizar de forma constructiva, como a mí me hubiera gustado... ...tenerla cuando fui alcalde, ¿no? Y ese es el análisis que hago así, simplificando un poco la situación que estamos atravesando, ¿no? Cuando habla de Belarmadena Costa, lógicamente pensamos en la avenida Antonio Machado... ...toda la polémica que suscitó la remodelación de la avenida... ...y muchas personas podrían pensar que eso ha pasado factura al alcalde y al ayuntamiento... ...y al Partido Socialista, que en este caso es quien estaba gobernando. Según los datos que tenéis, parece que no ha pasado tanto... Bueno, se generó mucho ruido, es evidente, y todo lo que es un problema de tráfico genera malestar... ...y molestia a la ciudadanía, pero también hay que entender que quien hace se equivoca. Quien no hace nada, no se va a equivocar nunca. Eso es así, ¿no? Y luego es verdad que estamos tomando las mismas medidas que están tomando ayuntamientos... ...como Málaga y Estepona, que son del Partido Popular. En Málaga se han disminuido las emisiones en el centro de la ciudad... ...a consecuencia de petrolizar calles, y se ha recuperado mucho tejido comercial... ...a consecuencia de disminuir el tráfico en determinadas calles y avenidas, ¿no? Creando además carriles bici y una red para el transporte público, ¿no? En Estepona han sido mucho más agresivos, han eliminado toda la Nacional 340. En Belarmadena solo pretendíamos reducir un carril al tráfico... ...para ir en la misma sintonía que están yendo el resto de ciudades... ...porque además son las líneas maestras y las directrices que te marcan desde la Unión Europea, ¿no? Para reducir la huella de carbono, ¿no? Y además en un proyecto que se apoyó unánime, de forma unánime por toda la corporación... ...en la legislatura 2015-2019, donde el propio Partido Popular lo apoyó, ¿no? Donde había una reducción de la huella de carbono. Luego es verdad que coincidió el año en el que más vehículos vinieron a ver al Málaga... ...que fue justo cuando acababa la pandemia, vehículos de gente, de turistas y visitantes... ...que no querían viajar en el transporte colectivo y querían venir en su propio vehículo... ...y pues se convirtió en un embotellamiento de tráfico, no solo en Belarmadena, ¿eh? A la entrada de Marbella, a la entrada de Terremolinos, en toda la provincia de Málaga... ...pero que casualmente coincidía con la decisión de tráfico que habíamos tomado en la ciudad. Y eso, pues, bien azuzado, con la gasolina pertinente por parte de la oposición... ...pues hizo crear un movimiento que ha hecho bastante ruido, que puede decir que ha desgastado al gobierno... ...así simplemente la opinión pública, porque es verdad que incluso un ciudadano de Belarmadena Puebla... ...al que no le moleste la situación de Antonio Machado, puede entender que ese ruido... ...es porque el gobierno municipal no está actuando bien y puede que haya sido determinante a la hora de votar... ...pero en realidad en Belarmadena Costa no hemos perdido votos... ...y lo que hemos perdido es una cifra, no es significativa, ¿no? Y luego hemos actuado como se supone que actúan los gobiernos... ...se hizo una prueba piloto, lo anunciamos durante un año y cuando pasó un año se quitó... ...y estábamos pendientes de sentarnos con la ciudadanía y repensar el proyecto... ...creo que nos hemos podido ser más honestos... ...todo lo que los demás digan, que intentamos hacerlo después de las elecciones... ...o que por qué no quitamos la prueba nada más ver que no funcionaba... ...es que las cosas hay que probarlas... ...y una prueba piloto, que tuvo que estar un año, para obtener unos datos... ...no es sólo cómo se comporta la vía en verano, es cómo se comporta la vía en invierno... ...y cuáles van a ser las alternativas, cuáles van a ser las salidas... ...evidentemente nos equivocamos porque lo hicimos, si no lo hubiéramos hecho no lo hubiéramos equivocado... ...pero nadie pone en duda que Belarmadena Costa estaba mucho mejor de lo que estaba en 2015... ...porque a mí los hoteleros, los comerciantes y la gente me decían... ...que allí no había movimiento ninguno, que se encontraba muy antiguo... ...todo lo que es el entorno de Solimar, de Antonio Machado y de que había que hacer algo... ...ahora tenemos en marcha las obras de Plazo Alé que terminan estos días... ...tenemos en marcha las obras de la Unidad Alay que terminan estos días... ...las escaleras de Santa Ana, las obras de García Lorca... ...tenemos en marcha también las obras del acceso a la playa de Carvajal... ...estamos sustituyendo todas las lámparas incandescentes por lámparas LED... ...para reducir la huella de carbono, tenemos en marcha el proyecto de remodelación... ...del edificio del Centro Social Gloria Alonso... ...tenemos en marcha la remodelación para la instalación de una oficina... ...de atención al ciudadano en la antigua oficina de turismo... ...y tenemos en marcha también para la construcción de la nueva oficina de turismo... ...en el entorno del Bilbil, nunca antes había tenido Belarmadena Costa tanta inversión... ...y eso que no hemos podido acometer el proyecto Estrella... ...que era la remodelación de Antonio Machado, ¿no? Yo confío, dejamos un buen legado de proyectos redactados... ...de inversiones puestas en marcha, de capacidad financiera... ...confío en que el nuevo alcalde dé con la tecla de lo que necesita Antonio Machado... ...nosotros, a ojos de la opinión pública, no hemos dado con esa tecla... ...pero creo que la ciudadanía tampoco nos ha castigado en votos... ...con respecto a esa decisión, ¿no? Todas las decisiones son controvertidas y cuando las ciudades se transforman... ...generan molestias, generan ruido... ...y a veces las molestias pues llevan a la crispación... ...pero una vez se han terminado todas esas obras... ...todo el mundo está encantado y todo el mundo está contento, ¿no? Las obras del kilómetro 222 pues duraron casi tres años... ...y la gente estaba muy quemada de llegar a Belarmadena... ...de que se le cortara el tráfico, de... ...ahora nadie duda que son unas obras fantásticas para entrar a la ciudad, ¿no? Las obras de remodelación del hogar de mayores Anica Torres... ...pues ha pasado algo parecido, la obra de calle Los Bancales... ...igual, las obras de calle PE... ...pues igual, la entrada de Belarmadena Pueblo a través del camino de la Fuente Zuela... ...también generó molestias durante las obras... ...pero ahora nadie duda que la entrada al pueblo es una entrada digna, ¿no? Entonces, creo que no nos ha perjudicado tanto la clave local... ...como la clave nacional, pero evidentemente... ...y esto no se trata de justificar nada, ya no estamos en el gobierno... No, no, no ha ocurrido solo aquí, ha ocurrido en muchos otros sitios... ...pero ya no estamos en el gobierno... ...ahora tendrán que ser otros los que decidan cuál es el rumbo... ...en la gestión que debe tomar Belarmadena. Volviendo al tema de elecciones, quizás también haya podido ayudar... ...el que en esa mayoría absoluta que ha conseguido el Partido Popular... ...la Unión de Ciudadanos, el que Ciudadanos haya ido con ellos en las elecciones. Bueno, sinceramente yo creo que el voto de Ciudadanos... ...se ha repartido a partes iguales entre todas las fuerzas políticas que nos hemos presentado... ...no tengo yo los datos demoscópicos que estamos trabajando... ...la sensación de que todo el voto de Ciudadanos sea sumado tal cual al voto del Partido Popular. Yo sí creo que es un voto más de castigo a las siglas del PSOE y al presidente Sánchez... ...que ha aglutinado incluso votantes de izquierda que no están de acuerdo con la gestión del gobierno... ...incluso antisistemas que quieren un cambio, incluso animalistas... ...que incluso a pesar de tener un partido animalista no estaban de acuerdo con la ley de bienestar animal. Ahí se ha aglutinado mucho voto a favor del Partido Popular y entre ellos el voto de Ciudadanos. Fijaros que en Benalmádena Vox, que es un partido que se presenta por segunda vez... ...que no tiene estructura, cuyos militantes no son conocidos... ...cuyo candidato solo se le ha visto en campaña y poca visibilidad o ninguna ha tenido durante la campaña... ...ha sacado dos concejales. Eso es muy significativo. La gente vota opciones a las cuales no conoce porque ha votado en clave nacional. Totalmente. Y eso hay que decirlo. Insisto, y ha votado en clave nacional y esa es la razón por la cual se han convocado elecciones. Si hubiéramos perdido en Benalmádena solo y el resto se hubiera mantenido... ...el presidente del gobierno no convoca elecciones para el mes de julio. Totalmente. Las convoca porque ha habido un voto de castigo en toda España. Y ahora se está un poco llamando a la unidad del centro izquierda... ...por si queremos mantener determinadas políticas o por si queremos dar un cambio al país. Me parece que es parte del juego democrático y tiene que ser así. Lo que tenemos que intentar es fortalecer nuestra democracia... ...para que desde la honorabilidad, desde el respeto y desde la educación... ...se defiendan valores y posturas políticas. Nosotros en la campaña lo hemos intentado. Nuestra campaña no ha ido de criticar absolutamente a nadie. Nuestra campaña ha ido de una campaña en positivo. Donde hemos contado lo que hemos hecho y donde hemos hablado del futuro de la ciudad. Con respeto y con educación. Pedí precisamente varias veces en varios medios de comunicación debates... ...para poder contrastar los distintos modelos de ciudad. Ofrecí entrevistas en todos los medios de comunicación para tratar de contar cuál es el modelo de ciudad. Pero la conclusión a la que llego, y no soy el único a la que llega, es que daba igual lo que hubiéramos hecho. El voto de castigo estaba ahí y es lo que nos ha llevado por delante. Que luego hay una clave local con un desgaste. Totalmente de acuerdo. Pero que ese desgaste no ha supuesto más de 500 votos. Si le sumamos a que además la desmovilización de la izquierda ha impedido sumar otros 1.000 o otros 1.500 votos... ...pues posiblemente es el resultado que hemos tenido. Un resultado que con la dignidad más absoluta y con el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Belal Madena... ...hemos aceptado. Y no solo hemos aceptado sino que además vamos a trabajar desde el lugar en que nos han puesto los ciudadanos. Pero con la cabeza bien alta. Y además con la seguridad y con la... ...de que hemos hecho un trabajo honrado, honesto y siempre velando por los intereses de la ciudad. Me decía mucha gente estos días que no estaba acostumbrada a ver un gobierno municipal... ...como el que hemos tenido durante los últimos cuatro años. Y digo esto porque en Belal Madena ha existido tradición de partidos independientes... ...tradición de mociones de censura, tradición de escándalos políticos... ...y es verdad que hemos acabado un periodo de ocho años sin una sola moción de censura... ...dando estabilidad a la institución, eliminando los partidos independientes... ...generando progreso y prosperidad y además sin un escándalo de corrupción. Y esto es consecuencia y le hablaba a mucha gente de que este gobierno municipal... ...el que cesamos el próximo 17 de junio ha trabajado por y para la ciudadanía. En contraste con otros gobiernos municipales donde los concejales trabajaban para sí mismos. Esto hay que decirlo, ¿no? Y yo me voy con la frente bien alta de que hemos hecho un trabajo digno... ...y siempre trabajando para la ciudadanía. Y nos hemos dejado la piel con aciertos y con errores. Porque también nos hemos equivocado. Pero como he dicho, quien hace se equivoca. Y cuando nos hemos equivocado hemos sabido dar marcha atrás, hemos pedido perdón... ...y hemos al día siguiente vuelto a trabajar al 100% o al 200% si me apuras, ¿no? Yo lo que pido es que quien vaya a continuar con la Reina del Ayuntamiento respete ese trabajo... ...y valore lo que hemos hecho. Porque criticar es muy fácil, ¿eh? Criticar es lo más sencillo del mundo, ¿eh? Yo he tenido una oposición de constante crítica, ¿eh? Sin aportar absolutamente nada, ¿no? Y ojo, yo voy a demostrarle al señor Lara que desde la oposición que han puesto los ciudadanos... ...somos capaces de hacer oposición de verdad. Y no una oposición fácil, que es la crítica por la crítica, ¿no? Vamos a hacer oposición con propuestas, velando porque el patrimonio y el legado... ...que hemos dejado para la ciudad, que es un legado de progreso y prosperidad... ...perdure en el tiempo, ¿no? Y si podemos sumar para mejorar la vida de los ciudadanos con la gestión del nuevo gobierno municipal... ...y vamos a estar nosotros sumando, como tiene que ser siempre. Si es que es lo que siempre he defendido. El próximo día 17, como estamos diciendo, se va a celebrar ese pleno de toma de posesión. ¿Qué ayuntamiento se va a encontrar en el Partido Popular para su gobierno cuando llegue? ¿Cómo está el ayuntamiento en estos momentos? ¿Cómo se le entrega a la ciudad y al ayuntamiento al Partido Popular? Y digo al Partido Popular porque, como tienen mayoría absoluta, son ellos realmente los que van a gobernar en solitario... ...en los próximos cuatro años. Bueno, pues se van a encontrar un ayuntamiento con un gobierno municipal, como bien has dicho, de mayoría absoluta... ...con lo cual no hay excusa para que la ciudad siga prosperando o progresando, ¿no? Los presupuestos se aprobarán en plástiforma, imagino, ¿no? Nosotros vamos a estar velando por ese tipo de... ...pero lo que se encuentra Juan Antonio Lara y su equipo es un ayuntamiento saneado. Y además es un ayuntamiento moderno y un ayuntamiento que funciona. Donde por primera vez en mucho tiempo la dirección técnica se ha alineado con la dirección política, ¿no? Y estos días lo ha hablado con muchos funcionarios y técnicos municipales. Se ha trabajado muy bien durante los últimos cuatro años, ¿no? Y prueba de ello es que hoy tenemos un ayuntamiento que tiene un contrato marco de casi cuatro millones de euros... ...donde casi a un clic de nuestros dedos podemos tener un proyecto técnico redactado... ...una dirección de obras y un estudio de seguridad y salud para poner en marcha, solicitar cualquier tipo de obra. Donde además dejamos economía suficiente y subvenciones que han llegado a otras administraciones... ...para poner en marcha cualquier tipo de proyecto. Y donde además tenemos la modernización del ayuntamiento a través de la administración electrónica... ...y los distintos planes estratégicos de ciudad que se han aprobado durante la última legislatura. El plan Agenda Urbana, el plan Gestor de Arbolado, el plan de salud, la estrategia de desarrollo urbano sostenible... ...el plan de sostenibilidad turística. Esos planes nacen de la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales, ¿no? Y es ahí donde está la hoja de ruta en el medio y en el largo plazo, ¿no? Si son listos y capaces deberían de seguir ese modelo que es el que ya ha aprobado la corporación anterior... ...para continuar con los proyectos que incluso ya tienen redactados con su dirección de obra... ...con su estudio de seguridad y salud y con los medios económicos suficientes para ponerlos en marcha. No hay que hacer mucho más, simplemente dejar funcionar la maquinaria... ...efectivamente estar pendiente de que funcione, de que no desviemos el rumbo... ...y evidentemente es un ayuntamiento, como he dicho, que dejamos 90 millones o casi 100 millones de euros... ...de remanente, sin apenas facturas pendientes de pago. Hemos pagado casi todas las sentencias que tenía el Ayuntamiento de Benalmadena cuando llegué en el año 2015... ...con solvencia y capacidad económica y con una reputación enorme en toda la provincia del Ayuntamiento de Benalmadena, ¿no? Eso es lo que dejamos, ¿no? Además con el contrato de RSU que se va a licitar estos días... ...con el nuevo contrato de playa que mejora los servicios, con el contrato de parques y jardines... ...que mejora sustancialmente los servicios, con una plantilla dimensionada a una ciudad como la que tenemos ahora mismo. Yo me encontré en un ayuntamiento endeudado, con 124 millones de euros en deuda, sin planes estratégicos... ...donde había que repensar qué queríamos hacer con la ciudad, donde se perdía población, donde la plantilla estaba dimensionada a un pueblo... ...ni siquiera una ciudad y con donde, siempre lo digo a modo ilustrativo porque es muy fácil de entender el ejemplo... ...hoy en día hay siete barredoras en propiedad dando vueltas por el municipio, además de hidrolimpiadoras, camiones volquetes, cisternas, etcétera. Yo me encontré una barredora y además era alquilada para todo el municipio de Benalmadena. Era muy difícil mantener la limpieza solo con un cepillo y un recogedor. Hoy en día la ciudad se ha modernizado en todos los aspectos... ...en lo administrativo, en lo operativo, incluso en los recursos que tiene nuestro policía local, bomberos, etcétera, etcétera. Y eso se ha hecho con el esfuerzo de mis concejales, de mi equipo de gobierno y, como he dicho, alineado con la dirección técnica del ayuntamiento... ...y porque hemos conseguido sanear las arcas públicas. Yo creo que dejamos un ayuntamiento mucho mejor de lo que nos encontramos en el año 2015. Entonces, confío en que sepan valorar esa situación y continúe en esa senda de progreso y prosperidad para la ciudad. Hablamos del tema... Enseguida vamos a hacer un poco de balance de los grandes proyectos, del puerto que ya tenemos también la concesión... ...que se llevaba esperando algún tiempo. Pero antes de abordar estos temas, me gustaría saber qué va a pasar con Víctor Navas como político. Sé que hay ofertas, ha habido ofertas para estar en las listas al Congreso y, además, en uno de los primeros puestos de las listas. Ahora, ¿qué va a hacer Víctor Navas? ¿Se va a ir, se va a quedar, va a quedarse en la oposición? Porque mucha gente puede pensar, bueno, ahora de ser alcalde a estar en la oposición, pues no es plato de buen gusto y seguro que va a salir huyendo. ¿Qué va a hacer ahora mismo Víctor Navas? Bueno, ya lo he decidido, ¿eh? Ya me quedo aquí en ver a Almadena porque me parece lo más honesto. Y digo esto porque, a ver, mi intención era ganar las elecciones y si no hubiera sido por esta ola, estoy seguro que la hubiéramos ganado y con un buen resultado, ¿no? Y ahora hemos seguido transformando en Almadena mejor, ¿no? Ahora esa transformación les corresponde a otros, ¿no? Pero sí es cierto que hay que velar porque todo lo que hemos trabajado yo y mi equipo, pues no se pierda y que sirva como cimiento para lo que pretendan hacer los que vienen ahora, ¿no? Ese cimiento es duro, es solvente y tenemos que velar porque así sea, ¿no? He recibido ofertas por parte del partido, de la dirección provincial. Me llamó el secretario general Dani Pérez hace unos días para proponerme en puestos de salida a las listas al Congreso. Y no te voy a negar, no te voy a negar que a nadie la amargóndulce. Es evidente, ¿no? Yo me hubiese encantado, o es uno de los sueños que tenemos todos los que participamos en política, poder estar en el centro neurálgico de la política de este país. El trabajar codo a codo con compañeros diputados de todos los partidos, de todas las ideologías políticas, ¿no? Y además estar en el corazón de la política de España, ¿no? Lo que pasa es que sintiéndolo mucho, y lo hablé con algunos compañeros, porque me llamaron, las negociaciones no fueron fáciles porque confeccionaron una lista. No quisiera estar yo en el pellejo de la dirección provincial. No es fácil, porque hay mucha gente con expectativas y con ilusión y ganas de estar ahí. Y cuando se cerró la negociación, yo iba en ese puesto de salida, un puesto que daba acceso directamente al Congreso. No sé por cuánto tiempo, porque la legislatura que empezará después de las elecciones puede durar un año, dos años, o los cuatro años, ¿no? O incluso meses, como ocurrió en alguna ocasión, ¿no? El caso es que me hacía mucha ilusión, pero hablándolo con los compañeros aquí en Benalmádena, no había un término medio. Si me iba, tenía que dejar Benalmádena, y si renunciaba, me podía quedar en Benalmádena, ¿no? Porque como alguien me insinuó que cogiera ese puesto de salida, que me fuera al Congreso y siguiera peleando desde allí por Benalmádena, no terminaba de encontrar yo precisamente el mejor escenario para poder hacer eso, ¿no? Y hablándolo con mis compañeros, llegamos a la conclusión de que había que decidir o irnos al Congreso o quedarnos en Benalmádena. Y por honestidad, por ética política, y porque ha habido mucha gente, 7.875 benalmadenses, que han votado a Víctor Nava, no me podía marchar una semana y media después de las elecciones. Así que decidí quedarme, y esa fue mi decisión. Si esto hubiera ocurrido dentro de dos años, tres años, ¿no? Donde estamos haciendo oposición, donde vemos que a lo mejor mi marca personal ya está gastada, y que necesitamos un relevo a nivel de partido, yo no voy a ser un impedimento para que eso ocurra cuando lo decidan los socialistas de Benalmádena. Oye, por lo mejor es una salida agradable para seguir haciendo política desde el corazón de la política en este país, ¿no? Pero es que ha pasado solo una semana y media desde las elecciones, y no podía marcharme sin más, aunque tratase de justificar que me quedaba en Benalmádena desde Madrid, velando y trabajando por y para la ciudad. No era posible, hay que ser honestos, uno no puede engañarse a sí mismo ni engañar a los demás, y por eso decidí quedarme en la ciudad, porque creo que podemos recuperar a la alcaldía en 2027. Me suena esto a decisión, y lo digo porque yo cuando he visto a Víctor le he dicho por cosas personales que me han pasado a mí a lo largo de mi vida profesional, de decisiones que he tomado, que me han ofrecido algo y he dicho, no, no, tengo que ser leal y honesta con la empresa en la que estoy actualmente, y no voy a optar por otra oferta que me han hecho que era como mucho mejor, más suculenta, y que me apetecía a lo mejor más en ese momento que lo que estaba haciendo, pero por la lealtad a mi empresa no lo hacía. Y le decía a Víctor cuando he hablado con él, pero ¿has pensado en ti? Y te lo hago ahora públicamente. ¿Has pensado en ti o has pensado en todo lo que te rodea, en tu partido, en la gente que te ha votado para tomar esta decisión? Bueno, es que ejercer el liderazgo no es pensar en ti, es pensar en los demás. Y precisamente la última persona en la que tienes que pensar si quieres ser líder de algo es en ti mismo. Tienes que pensar en el grupo, en todo lo que hay alrededor. Entonces a mí me han pesado muchas cosas. Pues desde la familia, irme a Madrid significa irte los martes y volver el viernes, incluso a veces quedarte los fines de semana. Me han pesado también los compañeros de partido, el compromiso que tengo con Benalmadena y las personas que nos han votado. Me ha pesado todo, ¿no? Y a lo mejor me he cerrado una puerta definitivamente. Considero que no. Voy a seguir trabajando por Benalmadena y a lo mejor tengo una oportunidad en el futuro. Pero es que la política para mí no es una forma de vida. Bueno, me he explicado mal. La política para mí no es un medio de vida. Yo tengo mi trabajo, la vida está llena de oportunidades. Uno puede, si no en tu trabajo, puedes emprender o puedes trabajar en cualquier otro lugar. Porque creo que tengo buena proyección y lo he demostrado gestionando Benalmadena para trabajar en cualquier empresa que quiera o requiera mis servicios, ¿no? Pero uno hace política porque tiene valores, tiene principios y porque crees que aportas algo a la sociedad, ¿no? Claro, quedarme en Benalmadena significa que yo donde más puedo aportar, donde más conocimiento tengo, donde más útil puedo ser ahora mismo para la política, es precisamente aquí en mi ciudad. Y fijaros que irte al Congreso económicamente supone ganar casi el doble o el triple de lo que uno va a ganar estando en Benalmadena, ¿no? Pero es que creo que me debo a la ciudad en estos momentos. No puedo dejar huérfano a mis votantes, ¿no? No puedo dejar huérfano a mi partido en estos momentos. Creo que por ética política hay que estar ahora mismo en esta ciudad. Que es donde me he presentado, donde he puesto mi cara en el cartel y donde los ciudadanos me han votado. Que no hemos sido la opción mayoritaria, como he explicado antes por el análisis que hemos hecho, pero que hemos sido la segunda opción y con muchos votos y con un porcentaje que supera el 30% de los votos de esta ciudad. Quiere decir que uno de cada tres benalmadenses quiere que me quede aquí. De los benalmadenses que pueden votar, ¿no? Quiere que me quede aquí, ¿no? Que han votado, ¿no? Es decir, no puedo marchar así dando un portazo sin más, ¿no? Y podría tratar de explicarlo, ¿no? Me voy a Madrid porque desde allí tengo una plataforma diferente, me subo al Congreso, pido cosas para Benalmadena. Pero la realidad es que por mucho que haga eso, no puedo estar aquí en el terreno, pisando la calle, hablando con mis vecinos para resolver sus problemas, para ser una alternativa al gobierno municipal, ¿no? La única opción era quedarme. No cabía otra opción, ¿eh? Bueno, está claro. Creo que lo he explicado a lo que te referías, ¿no, Ana? Que quizás en mí he sido lo último que he pensado. Totalmente. Porque si hubiera ido a lo personal me hubiese marchado. Pero, oye, la vida da muchas vueltas, la política no lo es todo. Yo me encanta la política, disfruto con ella, soy un friki de la política. Me veo todos los debates parlamentarios, municipales, me preparo mis intervenciones. Lo hago con mucha intensidad, con mucha pasión y con mucho cariño. Pero, oye, que el día que no está la política, la vida está llena de oportunidades, ¿eh? Hay otra vida después de la política. Totalmente. Hablando de Benalmádena, de todos los proyectos, grandes proyectos que se han desbloqueado, que ha realizado a lo largo de todos estos años el ayuntamiento, estando Víctor Nava como alcalde, ¿con qué se quedaría? Bueno, hemos desbloqueado... Yo cuando llegué al ayuntamiento de Benalmádena en el año 2015, había varios proyectos que no dependían directamente del ayuntamiento porque dependen de otras administraciones. Son lo que yo llamo los grandes proyectos de ciudad, ¿no? Para empezar un instituto y un colegio, que estamos masificados, las aulas educativas, ¿no? Luego los accesos a Benalmádena, ¿no? Eran otro de los problemas, ¿no? Luego una nueva comisaría de Policía Nacional. Los espigones semisumergidos que llevamos pidiendo los 25 años, ¿no? Y luego también el apeadero de cercanías de Nueva Torre Quebrada, ¿no? Esos eran los grandes proyectos de ciudad que no dependían directamente del ayuntamiento de Benalmádena y que sí hubo que negociar con otras administraciones, ¿no? Pues fijaros, los que dependen del Gobierno de España, que son el kilómetro 222, que ya está ejecutado, el espigón semisumergido, que esta semana terminan los trabajos, y hay un segundo espigón semisumergido que ya están con los anteproyectos, el apeadero de cercanías de Nueva Torre Quebrada, que ya está comprometido con el Gobierno, con el Gobierno actual. Me imagino que si hay un cambio de Gobierno, el 23 de julio, pues respetará ese compromiso, ¿no? Y luego nos quedaría la comisaría de Policía Nacional. Ese es el único proyecto comprometido con el Gobierno de España que no hemos podido sacar adelante. Pero es que con la Junta de Andalucía había la ampliación del Hospital de Alda Resolución para la hospitalización de pacientes después de las operaciones, que no se ha llevado a la práctica, la construcción de un colegio y un instituto que tampoco se ha construido. Yo tenía que ver cómo antes de las elecciones el Partido Popular mandaba un panfleto a la opinión pública sobre aquellas cuestiones que el Gobierno de Víctor Navas no había cumplido. Y me incluía el colegio y el instituto, cuando no depende precisamente del Gobierno de Benalmádena, depende de la Junta de Andalucía, ¿no? Que hasta ahora no ha cumplido con Benalmádena, ¿no? Entonces, hay que ser fiel a la realidad. A los ciudadanos no se les puede mentir y contarles las cosas como son, ¿no? Y digo esto porque también hay que contar a los ciudadanos que estos cuatro años, con un ayuntamiento solvente y con capacidad económica, y que teníamos todo para haber culminado un montón de proyectos, nos hemos encontrado durante dos años inmersos en una pandemia. Es que parece que se le olvida a la ciudadanía. La gente me habla, no, es que faltan muchos proyectos por realizar el programa de Víctor Navas. Bueno, faltan muchos proyectos. Hemos realizado bastante, diría que la mayoría, pero es casi una legislatura de dos años, ¿no? Estos días, además, estaba en el traspaso de poder con Juan Antonio Lara y le decía, además, que cumplir su programa, que ojalá pudiese cumplirlo, pero que el día a día te arrolla y te desborda y que cuando te metes a gestionar te vas a encontrar cientos de problemas que te ocupan el 90% del tiempo del día, que son cosas ordinarias, de trámite, rutinarias, pero que tienes que resolver y que luego lo que te queda al final del día es un 10% para poder desarrollar ese programa que tienes en mente, ¿no? Con esto quiero decir que la legislatura pasa volando y que si además tienes una pandemia de por medio es muy difícil poder cumplir todo lo que tiene prometido, ¿no? Pero que, y el señor Lara aquí ha sido muy hábil, él habla de que su proyecto son 12 años. Eso creo que es lo que ha dicho durante la campaña. Es que el mío también eran 12 años y tampoco lo hemos podido culminar porque a lo mejor transcurrido esos 12 años podemos cumplir todo lo que llevamos en los programas, ¿no? Porque poner en marcha una inversión de 10 millones o de 12 millones de euros como el Parque Alba y Tar pues no se puede hacer en una sola legislatura, sobre todo porque no hay la capacidad económica suficiente, porque la redacción de los proyectos, porque la licitación de los contratos, etcétera, etcétera, no da para poder ejecutarlo en cuatro años, ¿no? Si a ellos le sumas que has tenido dos años inmersos en pandemia, pues hay que haya muchas cosas que estén en puertas pero que no se han podido ejecutar todavía. Ahora se encuentra Juan Antonio Lara y su equipo todos esos proyectos en puertas. Espero que los continúe y que no eche el freno a mano, que pare, que quiera analizar, que quiera ver, porque cuando se quiera dar cuenta han pasado dos años y la legislatura se termina. Quizás uno de los logros, ahora que nombra el tema de la pandemia, uno de los logros importantes de la legislatura ha sido saber solventar los problemas de la pandemia, reaccionar ante la pandemia, saber gestionarla y que en Beralmadera no haya salido totalmente caos de la pandemia. Sí, hombre, creo que hemos hecho una gestión muy buena de la pandemia y además lo hicimos, creo que fui el primero Beralmadense que cogí el COVID, al menos conocido, porque salí en todos los medios de comunicación e incluso enfermos estuvimos trabajando, ¿no? Yo y mi equipo por sacar adelante a Beralmadena porque de un día para otro nos confinaron en casa, nos dijeron que no podíamos salir y algunas personas, algunos vecinos, algunas familias perdieron hasta sus puestos de trabajo, ¿no? Y se encontraron que tenían que pagar una hipoteca, que habían perdido el puesto de trabajo y que no podían ni siquiera salir a comprar para llenar la nevera, ¿no? La situación de desasosiego era enorme. Y ahí estaba el ayuntamiento, llevando comida a los domicilios de las personas que tienen dificultades, tratando de ayudar a las empresas y a los autónomos, estableciendo un paraguas social para ayudar a los más vulnerables y estableciendo un programa para que la gente respetase el confinamiento y no saliese a la calle, ¿no? Incluso estableciendo una hoja de ruta para el día después a la pandemia, ¿no? Y creo que lo hemos resuelto con nota, ¿eh? Hemos entregado muchísimas ayudas a empresarios, a micropymes, a autónomos, hemos dado muchísimas tarjetas monederos para ayudar a las familias que tenían problemas a la hora de conseguir o adquirir alimentos, ¿no? Hemos hecho muchísimas actuaciones para tratar de reactivar la economía en la ciudad, ¿no? Y cuando pasó la pandemia, cuando habían terminado dos años, la gente supo valorar y entendía que se había hecho una gestión eficiente de todos los recursos. Y si hubieran sido las elecciones en aquel momento, hubiéramos sacado un resultado cercano a la manera absoluta, que eran los datos que teníamos de las encuestas en aquel momento, ¿no? Lo que ha pasado después, en el año y medio después de la pandemia, pues lo que hemos hecho ha sido seguir con el proyecto de ciudad que teníamos a cometer, las obras que estaban comprometidas, poner en marcha los planes de empleo, seguir modernizando el ayuntamiento, dimensionar la ciudad, cumplir con los compromisos fiscales que tenía el ayuntamiento, saneando las arcas públicas, y eso es lo que hemos hecho. Pero nos ha afectado, quizás en demasía, pues las decisiones que se toman en el ámbito del gobierno de España, ¿no? Porque no se han sabido contar bien, o porque la ciudadanía estaba disconforme, o porque no tenía la información suficiente, por lo que fuera. Pero eso es lo que nos ha pesado a la hora de bajar el número de votos y de aconsejarles de cara a estas elecciones municipales. Estoy convencido que si las elecciones generales del presidente Sánchez no se hubiesen convocado en julio, sino en abril, nosotros los alcaldes hubiéramos salvado mucho nuestras alcaldías, ¿no? Pero oye, esto no es un reproche a nadie, lo digo con deportividad, ¿no? Al final, si hubiésemos sabido lo que iba a pasar, hubiéramos tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Pero hemos tomado las que hemos tomado porque no conocemos el futuro, ¿no? Y además uno pertenece a una organización política, y si pertenezco al Partido Socialista es porque comparto los valores de justicia social, de solidaridad, y de igualdad, entonces, de igualdad de oportunidades, ¿no? Con lo cual, tengo que aceptar para bien y para mal cuando las cosas vienen de frente o cuando vienen de perfil, ¿no? Otro de los aspectos importantes yo creo que se han desarrollado y que también me gustaría que hiciera balance y que supiéramos qué le dejamos al siguiente gobierno que empieza el próximo día 17, el tema turístico y el tema del puerto. ¿Qué situación está actualmente todo este aspecto? Bueno, dejamos la renovación de la concesión del puerto deportivo, que ya es una realidad, que está ahí la renovación de la concesión. Yo el otro día me decía a alguien del Partido Popular, no, pero no está concedida. Y digo, no, sí, está concedida. Había una aprobación inicial porque esto se acoge a una nueva ley de puertos donde los ponentes ha sido una parte política y una parte empresarial, donde en esa parte empresarial ha estado el presidente de Marinas de Andalucía, que ha sido el principal ponente de la ley, que no es otro que el actual gerente del puerto deportivo, Manolo Jiménez, y que al ser una ley que entró en vigor hace muy poquito, el primer ayuntamiento o el primer ayuntamiento, perdón, el primer recinto portuario que ha pedido la renovación de su concesión ha sido el de Benalmádena y lo que tenía que ser una concesión tal cual porque se ha solicitado pues la Junta de Andalucía quizás con un cierto tasticismo político pues decidieron que hacían una aprobación inicial que dejaban un tiempo de exposición pública y que luego daban la aprobación definitiva con la concesión ya, que eso ocurre justo después, al día después de la investidura de Juan Antonio Lara. Me parece un tasticismo político enorme, ¿no? porque es una forma de decir, tú no, después de haber hecho el trabajo después de haber presentado los anteproyectos después de haber hecho todas las solicitudes el equipo de Víctor Nava no la ha conseguido la ha conseguido el equipo de Juan Antonio Lara el primer día de la nueva legislatura y no es cierto ya se ha concedido, ¿no? lo que ocurre es que la Junta de Andalucía en ese tasticismo político no ha querido otorgarla y lo que ha hecho es poner un periodo de exposición pública que no tiene sentido porque un periodo de exposición pública tiene sentido cuando hay terceros implicados que optan también a esa concesión, ¿no? y la pide al Ayuntamiento de Bernal Madena y hay dos o tres empresas de recintos portuarios que aspiran también a esa concesión pero es que lo que se ha aprobado de la ley de puertos y el pacto que hay entre Marinas de Andalucía y la Junta de Andalucía es que entre bomberos no se pisa la manguera y que cada cual va a mantener su concesión por eso poner una exposición pública cuando el Ayuntamiento de Bernal Madena va a mantener la concesión del puerto deportivo de Bernal Madena cuando los explotadores de Cabo Pino van a mantener la explotación de Cabo Pino cuando Puerto Banú sus explotadores van a mantener la explotación de Puerto Banú y donde nadie va a entrar a discutir la concesión de otro recinto portuario no tiene sentido mantener una exposición pública pero en este caso lo han querido hacer sabiendo que la exposición pública no mandaba la resolución definitiva justo después del periodo de investidura ¿no? con lo cual me parece un tacticismo político de mal gusto y con muy bien pensado para que no nos pudiéramos llevar pero la realidad es que la concesión del puerto deportivo ya está concedida y es una realidad y la ha conseguido el equipo de gobierno de Víctor Navas pero bueno es sobradamente sabido que en un día no se consigue nada claro hay que trabajar para conseguir las cosas y lógicamente no puede llegar una concesión en un día sino un trabajo previo eso es de lógica turísticamente hablando bueno una ciudad mucho mejor hemos batido récord de cifras turísticas de creación de empleo y de afiliación a la seguridad social Veralmadena es una ciudad donde todo el mundo quiere venir a pasar sus vacaciones incluso a retirarse y además es una ciudad que genera muchas oportunidades porque también dejamos una ciudad donde el hub tecnológico de Solimar tiene una proyección enorme para la construcción de un centro de negocio en ese entorno yo lo he intentado durante estos ocho años no ha sido fácil teníamos un principio de acuerdo justo antes de la pandemia la pandemia lo trastocó todo y hubo que volver a repensar y a volver a hablar con los empresarios ahora esa zona que tiene que haber sido un centro de negocio parece que está creciendo de nuevo como centro de ocio nocturno lo cual me preocupa y me preocupa porque el ocio nocturno cuando es controlado no tiene ningún tipo de problema pero la situación que está ocurriendo que es que toda Málaga viene a disfrutar del ocio de veralmadena puede generar muchos problemas los vecinos lo saben y están hartos precisamente de ese ocio nocturno y vamos a estar vigilantes de que se cumpla toda la normativa precisamente de la plaza Solimar pero yo trabajé para que ellos fueran un centro de negocio un lugar donde pudieran venir empresas de toda Europa del norte de Europa o incluso de Silicon Valley en Estados Unidos empresas tecnológicas aprovechando el tirón de la marca Málaga para que se instalasen en veralmadena y lo hemos conseguido con ese centro comercial que estaba prácticamente abandonado y que era un peligro de ocupación y que conseguimos darle a través de un cambio de uso una vuelta para convertirlo en lo que es hoy un centro de negocio que alberga 2.400 puestos de trabajo la idea era continuar con esa remodelación para el resto pero no ha sido posible no ha sido posible o me imagino que el futuro alcalde tendrá otras motivaciones para ese entorno no obstante la idea está ahí el proyecto está avanzado y se puede seguir trabajando en él pero por eso digo que hemos dejado una ciudad de oportunidades donde se genera empleo donde se genera riqueza y que sí no embargo sigue teniendo unos retos importantes por delante y eran retos que estábamos pendientes de abordar en la siguiente legislatura que es el acceso a la vivienda nosotros teníamos un plan para la construcción de 500 viviendas de protección oficial y ahora vamos a estar vigilantes para que ese plan se cumpla porque en los desarrollos urbanísticos hay que exigir a quien promociona a quien promueve un desarrollo urbanístico la construcción de viviendas de protección oficial además hay que priorizar que esas viviendas sean para vecinos y vecinas de Benarmadena y en esa labor de oposición constructiva vamos a tratar de ayudar al gobierno municipal para que ello sea así precisamente la pregunta que quería que quería hacerle era qué proyectos se han quedado en el tintero proyectos que estaban hechos a largo medio y largo plazo y que no ha habido tiempo para llevar a cabo y que al alcalde actual le gustaría que el alcalde venidero llevara a cabo bueno en realidad no se ha quedado ningún proyecto en el tintero si cualquier ciudadano entra en el perfil del contratante del ayuntamiento de Benarmadena verá que se están licitando los proyectos que venían en nuestro programa lo que pasa que como he explicado antes la pandemia nos ha retrasado todo nosotros tenemos ahora un plan de acerados para la entrada a Benarmadena Pueblo por el norte y por el sur tenemos un plan de acerados en el centro de Arroyo de la Miel en Gamonal y en el entorno de Salvador Vicente Inmaculada Concepción esos proyectos se están redactando existe incluso la financiación porque lo aprobamos en un suplemento de crédito ahora en el mes de abril tenemos también distintos proyectos en Benarmadena Costa en Benarmadena Pueblo están los jardines del Muro y en Arroyo de la Miel con el Parque Albaitar el Parque Albaitar tiene ya la financiación y se están redactando los proyectos o sea yo decía eso que si Juan Antonio ahora era el listo cuando llegue debería continuar esos proyectos que son proyectos que venían incluidos en los programas del Partido Socialista que él muchas veces se quejó de que no se cumplían y se quejó entiendo porque le gustaba pues entiendo ahora que continuará con esos proyectos no los guardará en un cajón el único proyecto el único proyecto que pusimos en marcha y que hemos dado marcha atrás y que estaba pendiente de repensarse era Antonio Machado por todo lo demás todo lo que habíamos previsto estaba en marcha incluso la biblioteca en Benarmadena Pueblo o el proyecto del Palacio de la Música están ya redactándose existe incluso la financiación económica para ponerlo en marcha el plan de aparcamientos también tiene ya los anteproyectos y los geotécnicos ya puestos en marcha lo que se trata es de continuar el resto del procedimiento para culminar la licitación y luego la construcción con lo cual hemos avanzado muchísimo por eso la labor de continuidad tiene que ser o es importante de cara a continuar con esos proyectos y como te he dicho el único proyecto que se nos ha quedado atrás ha sido Antonio Machado Antonio Machado tal y como estaba inicialmente pensado que tengo que decir también que estaba inicialmente pensado como lo planteó el equipo de gobierno de Paloma García Galvez del Partido Popular en el año 2012 que fueron los primeros que promovieron una reducción de carriles al tráfico en el entorno de Sol y Mar hasta los Molinillos eran los primeros que lo hicieron y nosotros lo que hicimos cuando llegamos en 2015 fue coger ese proyecto meterlo dentro de un plan estratégico de desarrollo urbano sostenible presentarlo a Europa conseguir los fondos y empezar a construirlos ese es el único proyecto que se ha parado pero que no era un proyecto exclusivo de Víctor Navas ni del equipo del PSOE era un proyecto que desde la continuidad de Paloma García del Partido Popular hemos llevado hasta ahora ahora parece ser que hay otro proyecto o que tiene en mente otro proyecto Juan Antonio Lara y estaremos pendientes para ver si el proyecto mejora o no la ciudad ¿Ha habido alguna reunión ya con Juan Antonio Lara? Sí, hemos tenido algunas reuniones ya para hablar de algunos asuntos y bueno yo quiero ser leal en el traspaso de poder y se lo decía el otro día le estamos contando cómo está la gestión del ayuntamiento lo que espero que él sea igual de leal cuando llegue y no diga luego que se ha encontrado todos patas arriba y que había un agujero financiero y que va a hacer una auditoría porque sería mentir no sería ser leal a lo que estamos siendo nosotros ahora que es realmente hemos dejado hasta las ferias planificadas que yo recuerdo cuando llegamos en 2015 la feria no estaba planificada yo llegué al ayuntamiento con los ordenadores formateados sin un solo documento en la alcaldía y recuerdo que me senté allí y hasta que no llegó el secretario no sabía nada del ayuntamiento porque desde el Partido Popular en aquel momento no habían contado nada hay un hecho muy significativo que es la entrega del bastón de mando eso es una tradición en todos los ayuntamientos entonces el alcalde saliente o alcaldesa saliente entrega el bastón de mando al alcalde entrante yo en aquel momento Paloma García me lo dejó tirado allí tuvo que ser Enrique Moya quien creo que por dignidad política cogió el bastón y me lo entregó yo no voy a hacer eso nosotros hemos hecho un traspaso a poder como Dios mande y estamos hablando estos días para que el actual el futuro alcalde cuando llegue se encuentre todo lo más asequible posible para seguir con la gestión de hecho ya había algunas decisiones que se han tenido que tomar durante estos días atrás desde las elecciones hasta la toma de investidura y he contado con el señor Lara lo he llamado o le he mandado un mensaje y le he dicho hay que tomar tal o cual decisión te corresponde a ti y le he mandado el teléfono de la persona que está esperando esa decisión o sea en eso he intentado ser muy muy leal ¿Cómo ha reaccionado el señor Lara a todo esto? ¿Cómo en esas reuniones? Bien en principio bien yo no tengo ningún a mí lo que me hubiese gustado es una oposición más constructiva y que no se hubiese faltado a la verdad como se ha faltado alguna vez y que por más que hemos tratado de explicar las cosas no han querido entenderlas es el único reproche que tengo estoy bastante tranquilo en que hemos hecho todo lo que podemos hacer siempre lo hemos hecho con honestidad y honradez y no hemos dejado de la piel hemos trabajado muchísimo eso es innegable e incuestionable no creo que haya un vecino de Benalmadena que veía que no se la atendió nunca cuando ya hemos y tenía algún problema otra cosa es que hayamos podido resolver o no la situación pero siempre se la ha atendido a todo el mundo y cuando no se ha podido resolver es porque quizás lo que pedía pues no se adaptaba al ordenamiento jurídico o no estaba en las manos del ayuntamiento pero siempre hemos trabajado con el corazón y con pasión para resolver los problemas de los ciudadanos de Benalmadena y luego lo que he dicho en el interés general hemos dejado una ciudad diseñada cosa que no existía cuando llegamos Habla mucho y es cierto que en muchos programas anteriores que hemos mantenido aquí se ha quejado el alcalde de cómo ha sido la oposición que ha tenido en estos años ¿cómo va a ser la oposición de Víctor Nava y de su equipo a partir de ahora? Evidentemente mejor que la que yo recibí evidentemente mejor a ver la oposición tiene que ser y creo que es un instrumento del sistema democrático que debe de servir para hacer un control al gobierno municipal y el control al gobierno municipal no tiene que ser ni barribajero ni maleducado ni respetuoso hay que hacer las cosas bien y hay que explicar las cosas como son y eso es lo que vamos a hacer una labor de oposición constructiva tratando de aportar ideas tratando de velar porque ese patrimonio y ese legado que hemos dejado se mantenga y desde el respeto y la educación porque al final somos personas y vivimos todos aquí en la ciudad y creo que los políticos tenemos un escaparate del que a veces no somos conscientes somos una referencia para la ciudadanía la gente se comporta como ve que lo hacen sus futbolistas sus cantantes sus escritores sus políticos no podemos fallarle a la ciudadanía no podemos ser irrespetuosos maleducados o faltar a la nobleza tenemos que ser personas de ejemplaridad contrastada y por eso digo que cuando se miente luego es muy difícil recuperar esa ejemplaridad y yo no quiero pecar de eso quiero hacer una labor de oposición digna constructiva aportando por y para la ciudadanía y que los ciudadanos que me conocen y que saben como he sido siendo alcalde saben que me van a encontrar igual en la oposición con el mismo número de teléfono con el mismo trato y con la misma forma de ser y supongo que colaborando también en muchos momentos con el ayuntamiento y con el nuevo equipo de gobierno porque desde la oposición también se puede colaborar hombre por supuesto todo lo que sea bueno para Belal Madera ahí vamos a estar nosotros todo lo que sea progreso y prosperidad para la ciudad ahí vamos a estar todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos ahí vamos a estar también evidentemente cuando algo no creamos que no es bueno o que supone un agravio a medio y largo plazo también lo denunciaremos evidentemente esa es la labor en un sistema democrático de la oposición estamos llegando al final del programa alcalde pero me gustaría una valoración sobre lo que ha ocurrido con las elecciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina en este caso hablamos de elecciones de elecciones generales ¿qué valoración hace de esta rápida convocatoria de elecciones que ha hecho el gobierno central y por otra parte ¿cómo ve estas elecciones? bueno el otro día lo hablaba también con unos amigos precisamente sobre la figura de Pedro Sánchez y sobre la convocatoria de elecciones da igual lo que haga Pedro Sánchez está mal si convoca está mal porque convoca en verano si no convoca está mal porque no ha escuchado lo que ha pasado en las municipales hemos llegado a un punto de fijación hacia el personaje del presidente que creo que hace daño a la democracia en sí porque no podemos olvidarnos que es un presidente elegido por la ciudadanía de este país y que ha conseguido una mayoría parlamentaria que es como funciona el juego democrático en este país pero creo que nos estamos pasando hacia la figura del presidente estamos convirtiendo esto en una crispación en un escenario de guerra nosotros contra ellos ellos contra nosotros y creo que eso no es bueno para la democracia por eso creo que el presidente a la vista de los resultados no le quedaba otra que convocar elecciones y lo ha hecho si no lo hubiera convocado lo hubiéramos criticado por no convocarla y ahora los ciudadanos tienen que valorar si las políticas que se han aplicado durante estos años han sido buenas o malas yo tengo mi opinión sobre las políticas que se han aplicado otros tendrán otras pero vayamos a votar y vayamos a participar que creo que va a haber mucha más participación en estas elecciones que en las municipales siempre reflexionando sobre lo que tenemos o sobre lo que podemos tener y siempre en el terreno de las propuestas sin tergiversar y sin mentir de forma interesada y creo y me parece bien que haya debates algo que no hubo en Belarmadena durante la campaña para contrastar modelos de país es importante que haya propuestas en positivo y que no sea siempre el acoso y derribo del contrario y es importante que los ciudadanos nos informemos sobre cuáles son las propuestas de unos y otros evidentemente el presidente Sánchez ha cometido errores y ha habido leyes que no han salido bien pero también quedan otras leyes importantes ahí como la ley de la eutanasia la reforma de las pensiones la subida del salario mínimo interprofesional los cinco pactos sociales que ha tenido este país o muchísimas otras leyes que han significado mejorar la vida de las personas creo que se ha conseguido una legislatura con muchos derechos el tiempo dará la razón también ha ocurrido y ocurrió con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero pues que se tuvieron que ir casi por la puerta de atrás porque ocurrió algo parecido fue un linchamiento hacia la imagen de esos presidentes en aquel momento y sin embargo ahí quedan leyes tan importantes como la universalización de las pensiones de la educación pública o de la sanidad por parte de Felipe González o la dependencia por parte de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso la ley anti-tabaco son leyes que han mejorado la vida de los ciudadanos de este país y que nadie se acuerde que supusieron un coste enorme político para los presidentes en esos momentos hoy todos estamos encantados de que no se pueda fumar en ningún sitio o nadie duda de que la dependencia ha mejorado la vida de los cuidadores de los enfermos la dignidad de los usuarios etcétera pero en aquellos momentos eran leyes que iban a acabar con el país la dependencia nos iba a llevar a la banca rota y la ley anti-tabaco era una ley que iba contra nuestra libertad que pudiéramos fumar donde nos diera la gana independientemente de la salud de los demás ahora es el momento de valorar y cuestionar que políticas se han puesto en marcha ahora mismo y si son buenas o no para la ciudadanía que no dudo que haya leyes que hayan perjudicado a ciertos sectores de la sociedad pero que ha habido muchas más que han mejorado la vida y los derechos de los españoles y españolas eso es lo que toca y confío en que la gente vaya a votar conociendo esas claves y no se deje llevar por las entrañas por las tripas y por las emociones que es lo que ha pasado en las municipales ante todo esto yo haría una pregunta personalmente ¿cree que va a todos los votantes va a ser le va a determinar más a la hora de votar esa crispación que hay contra el presidente del gobierno contra Pedro Sánchez antes que todas esas políticas que ha llevado a cabo en esta legislatura pues que yo no lo sé yo digo lo que me gustaría que la gente hiciese que es que valorase todo lo que se ha hecho lo que le va a determinar a la gente es que el otro día también hablando con vecinos fijaros que cosa más absurda da igual que te tires 15-20 minutos explicando las políticas que ha hecho este gobierno todo se resume en una frase que te vote chapote el ideólogo de esa frase es para encumbrarlo dentro del marketing político es un fenómeno porque ha simplificado en una sola frase el descontento de gran parte de la ciudadanía española y el descontento del que te vote chapote es que Pedro Sánchez ha pactado con ETA cuando ETA dejó de existir hace ya casi 15 años dejó de existir pero además es que no quedan muchas más alternativas yo sé que el terrorismo es doloroso pero durante años durante décadas insistíamos en que era mejor que ETA se convirtiese en un partido político y defendiese sus postulados políticos desde una tribuna de oradores que están pegando tiros en la calle y asesinando personas eso lo hemos defendido todos los demócratas ahora parece que queremos volver a lo anterior queremos ilegalizar EH Bildu para que vuelvan a coger las armas y sigan pegando tiros porque no queremos que defiendan sus postulados políticos y cuando defienden sus postulados políticos dentro del juego democrático que es tal y como está concebido en la constitución tampoco nos gusta pues que apoyen tal o cual cosa en el juego democrático al final toca pactar y toca pactar con todo el mundo yo me va a resultar muy gracioso y lo hablaba el otro día un pronóstico que hacía con alguien y es que es posible que en las próximas elecciones ninguna fuerza política tenga mayoría suficiente para gobernar y que ocurra que al Partido Popular solo le quede pactar con Vox lo cual puede ser muy insidioso para el resto de Europa porque oye la extrema derecha ha metido en un gobierno ya ha pasado en Italia pero en España un gobierno con esos valores democráticos o que le toque pactar con el PNV y con la antigua CIO la antigua CIO es el Jules por sí y que a lo mejor le toque tocar con los partidos nacionalistas de derecha para intentar obtener una mayoría que le permita gobernar de una u otra forma si el PP vota con Jules por sí está votando con los que crean romper España es que la política te puede dar esos giros de guión pues estoy seguro que el Partido Socialista será tan responsable que no va a fear el día que ocurra eso porque entenderemos que es la única forma de llegar a una estabilidad política en este país algo que no ocurre cuando gobierna la derecha y ocurrió con creo que era Cristóbal Montoro con aquella famosa frase de deje que España se hunda que ya vendremos nosotros a rescatarla o con el señor Mariano Rajoy cuando decía cuanto peor mejor creo que la derecha a veces es desleal con la propia democracia de este país y ocurrió fijaros cuando y estas son las vueltas y las paradojas que da la vida en el año 2016 hubo unas elecciones donde Mariano Rajoy no sacó una mayoría para gobernar y solo tenía que haber hablado con el resto de fuerzas políticas para haber buscado los apoyos de la investidura sin embargo prefirió quedarse sin hablar con nadie a esperar a ver lo que ocurría para convocar unas terceras elecciones unas terceras elecciones con una ciudadanía de hartazgo hasta arriba donde ya empezaban a aflorar los extremos por un lado Podemos por otro lado estaba Vox y el señor Rajoy estaba pues súper tranquilo esperando que si él no salía elegido no íbamos a unas terceras elecciones y que bueno que pasara lo que pasara pues que el país iba a votar otra vez con lo que significa de estrés para las administraciones públicas para las instituciones pues desde el Partido Socialista hubo una corriente que dijimos señores nos abstenemos nos abstenemos para que gobierne Rajoy no queda otra porque es que si no no vamos a ir a unas terceras elecciones y apareció un señor que entonces era nuestro secretario general que ahora es el actual jefe del gobierno que era Pedro Sánchez que dijo aquello de no es no bueno pues el Partido Socialista se abrió en canal echamos a Pedro Sánchez nos enfrentamos unos con otros y nos regeneramos orgánicamente o nos renovamos orgánicamente para abstenernos para que el señor Rajoy gobernase con una mayoría simple ¿no? quiero decir somos un partido tan excesivamente democrático o de estado que somos capaces de rompernos nosotros mismos para que haya un gobierno en este país ¿vale? y fue Pedro Sánchez luego las paradojas o las vueltas que da la vida nos hizo ver en 2020 en enero que quien pedía al PP que se abstuviera era precisamente Pedro Sánchez porque no había forma de montar un gobierno o de lo contrario no íbamos a unas terceras elecciones ¿no? ¿qué hizo el PP? ¿abstenerse? no votó que no le daba igual ir a unas terceras elecciones y el Partido Socialista con Pedro Sánchez tuvo que pactar con Podemos para no ir a unas terceras elecciones ¿os imagináis que hubiéramos ido a unas terceras elecciones? estamos hablando de enero de 2020 enero de 2020 en marzo tres meses después se decretó un confinamiento ¿os imagináis que la pandemia hubiera llegado a España como llega el resto de Europa con un gobierno en funciones porque el Partido Popular no quiso apoyar al presidente Sánchez o porque el presidente Sánchez no hubiera podido pactar con Podemos ¿qué hubiera ocurrido en este país? la gente hubiera muerto en las urgencias de los hospitales porque se hubiera mantenido la actividad normal del país porque un gobierno quizás no puede decretar un estado de alarma me explico a veces lo que hemos sido mucho más leales desde el Partido Socialista cuando nos ha tocado dar un paso al lado que desde el Partido Popular y en esta ocasión considero que volveremos a ser leales y honestos cuando nos toque estar en la oposición si el Partido Popular basta con Jules por sí algo que no ha hecho el Partido Popular cuando no había mayoría parlamentaria y el Partido Socialista se ha tenido que apoyar en el resto de fuerzas políticas independentistas bueno quizás muy larga la explicación no, pero la explicación nos hemos enterado perfectamente lo que pasa que los ciudadanos de a pie lógicamente no hacen estas valoraciones porque es más fácil que te vote Chapote eso es eso lo simplifica todo está claro que todas estas valoraciones no se hacen desde el ciudadano de a pie pero por todo lo que está diciendo el alcalde y ya voy a despedir porque estamos pasándonos del tiempo se entiende que va a perder las elecciones el Partido Socialista no, no yo no he dicho que las vaya a perder he dicho que ninguno de los dos partidos va a sacar mayoría suficiente y que aquel que pueda apoyarse en otro tipo de fuerzas acabará gobernando y que es posible que la suma de PNV Jules por sí y quizás el PP dé o la suma de PP y Vox dé más que a lo mejor la suma de PSOE ERC esa es la aritmética parlamentaria no sé cómo va a quedar pero que si le tocase el hipotético caso de que tuviese que gobernar que no va a poder hacerlo con mayoría absoluta tendrá que hacerlo con esa aritmética parlamentaria estoy seguro que no le van a doler prendas en pactar con quienes querían romper España porque entonces le argumentarán en que hace falta de estabilidad a España ya con esta sí que termino particularmente piensa como hay muchos comentarios en la calle actualmente que Pedro Sánchez le está haciendo daño al Partido Socialista pues fijaros es que eso es un mantra que ha distribuido la derecha y que la gente lo ha comprado Pedro Sánchez el primer secretario general elegido por las bases el primero en 145 años de historia o sea no es un usurpador ni ha llegado ahí por la gracia divina este señor nuestro secretario general ha tenido el respaldo de todas las bases y la tuvo hasta hace poquito cuando toque un nuevo congreso pues las bases votarán pero es lo que hemos elegido en el Partido Socialista para bien o para mal entonces no podemos ahora extraernos de eso y decir que es un ente al margen del Partido Socialista es el propio Partido Socialista quien ha elegido a Pedro Sánchez un partido con 145 años de historia responsable de los grandes avances sociales de este país no podemos eso olvidarlo y tirarlo ahora a la papelera porque hemos tenido leyes que han salido mal o porque la gente entiende que ha habido una mala gestión porque lo que sí es cierto y que es otro mantra que hemos conseguido ya quitarle a la cabeza de muchos es eso de que cuando gobierna a la derecha la economía va mejor creo que hemos demostrado que no siempre es así que también sabemos gobernar desde la economía y lo hemos demostrado en Beral Madera y en el país bueno pues ahora ya sí vamos a dar por finalizado el programa yo quiero agradecerle públicamente a Víctor Navas lo fácil que ha sido poder trabajar en este caso desde este desde este programa contigo creo que me ha facilitado muchísimo el trabajo y creo que es una persona con la que se puede hablar con la que se puede dialogar que explica las cosas a la perfección y que espero que las próximas personas que sean protagonistas de este programa si es que así continúa pues sean tan fáciles como ha sido Víctor Navas a lo largo de todo este tiempo para esta periodista y esta entrevista lo da pues muchas gracias Ana yo también quiero felicitar a vosotros y daros las gracias por estos años en este programa y que siempre me habéis tratado con mucho cariño en la televisión de todos los belarmadenses ¿no? seguiré viendo la televisión y estaré pendiente del nuevo alcalde a ver cómo desarrolla para intentar también ayudar y aportar en lo que pueda eso espero gracias por todo y lo he dicho que el que venga sea cuanto menos igual que he visto que he visto Navas y a ustedes gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos cada sábado por la noche y no sé si seguiremos o no en próximo en próximo programa pero lo cierto es que estaremos encantados de abrir esta ventana para compartirla con todos ustedes que al fin y al cabo todos los ciudadanos de Benalmádena de la Costa del Sol y todos los que nos ven es para lo que hacemos este programa que sean muy felices un beso fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!